El doctor Carlos Ma Lárez, representante de los hospitales privados de Durango, señaló que es positivo el anuncio que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que todos los ciudadanos, ante una emergencia, pueden acudir a cualquier hospital público para ser atendidos. Dijo tener confianza en que habrá mejoras en el sistema de salud público. Sabemos la situación por la que está cruzando ahorita la salud en el país, pero yo creo que esto debe de mejorar. Estamos a punto de sufrir un cambio importante en lo que es salud en México con la nueva administración a nivel nacional. Yo creo que debe haber cambios muy, muy importantes en la salud, ya que las deficiencias están a la vista, eso no es ningún secreto. Desgraciadamente, sí, si hay carencias, nuestros compañeros médicos, nuestros compañeros enfermeras, todo el personal de salud aquí en Durango y en otros estados, nos hacen un esfuerzo de veras máximo. Necesitamos gente, necesitamos más trabajadores, que es la base principal para que la salud empiece a despuntar. Y creo que ahorita con la nueva administración que puede entrar, están tomando en cuenta mucho eso, ¿verdad? De que se necesita más, más personal de salud. Y luego ya lo demás, que los medicamentos, que cuidar el mantenimiento de los hospitales públicos, eso es muy, muy importante. Es un tema que poco se trata, pero vale la pena pensar en el mantenimiento de las unidades médicas. Malares señaló que toda unidad médica, por más pequeña que sea, si carece de mantenimiento se deteriora y esto perjudica el trabajo de los doctores y enfermeras, ya que se van aumentando las carencias y a su vez se limita la atención médica y, por supuesto, esto adolece a los derechohabientes y a los ciudadanos en general que requieran atención rápida y profesional. De esta manera, dijo confiar en que la doctora Claudia Sheinbaum realiza mejoras al sistema de salud público y beneficia a los ciudadanos desde el primer momento en el que tome la presidencia de México. Para Notigram TV, Arim García.